La Escuela Normal Superior Presbitero José Gómez y Saza, en municipio de Sonzón, cuenta desde esta semana con un nuevo operador del servicio de transporte escolar. Este cambio en el operador busca brindar una mejor calidad en el servicio, lo cual redundará en beneficio de los niños y jóvenes de esta institución educativa. Inicialmente se vieron muchas quejas en cuanto a la prestación del servicio o la calidad de la prestación del servicio, a lo cual un colectivo de padres nos vimos en el deber de buscar una solución a dicha situación, donde sugerimos al anterior o al prestador del servicio que en ese momento estaba, mejorar las condiciones, a lo cual él nos dice que no le da, pues tiene sus razones, entonces nos damos a la tarea de encontrar una nueva agencia, que es la que en este momento, a partir del día de ayer, la institución reconoce como operador oficial del servicio de transporte. Cabe aclarar que el servicio de transporte escolar de la Escuela Normal Superior de Sonzón está bajo la responsabilidad de los padres de familia. Sabemos que la institución no cuenta ni con los recursos ni cuenta con parque automotor para brindar servicio de transporte. Por tanto, son los padres de familia los encargados de conseguir a través de sus representantes o a través de los diferentes órganos donde se asocian los padres de familia, de conseguir dicho transporte a través de diferentes empresas que cumplan con los requisitos que exige la ley para poder transportar a los estudiantes entre la zona urbana y la institución, donde ellos son quienes asumen la contratación, asumen todos los procesos para poder que se lleve a cabo este servicio y se beneficien sus hijos. A raíz del contratiempo ocurrido el viernes anterior donde ambos operadores, tanto el entrante como el saliente, se presentaron a prestar el servicio de transporte, fue necesaria la realización de una reunión extraordinaria convocada por los propios padres de familia. Varias instituciones o entidades estuvieron como presente, de las cuales estuvo Secretaría de Educación, Secretaría de Tránsito, para desde la normativa tener claridad, dar claridad a las personas asistentes a la reunión en cuanto a los decretos que son los que exigen la prestación del servicio idóneo. Donde nos dimos cuenta que el tema del acompañante y el tema del sobrecupo era un factor donde se estaba incurriendo. Adicional a eso, en la reunión de ayer, las autoridades competentes como Secretaría de Educación y Secretaría de Tránsito nos dieron el soporte de que realmente se estaba tomando la decisión adecuada. En conclusión, llegamos a que tanto la institución educativa reconoce como operador oficial la nueva empresa prestadora del servicio que a partir del día de ayer empezó a operar como transportador oficial. Es así como, a partir de la fecha, este servicio de transporte escolar será brindado por la Agencia de Servicios Turísticos afiliada a la empresa de servicios especiales. Gracias. 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 Gracias.